Viajamos entre letras como almas en pena Rap en las venas, mierda buena en tus cascos es lo que suena Escuchar nuestras verdades será tu peor condena Expresar lo que sentimos escupiéndolo en tu cena Ahora ya nadie nos frena, somos lobos con rabia cantando en la luna llena Es la era del artista que expresa lo que te espera La quimera de este mundo que se está yendo a la mierda Recuerda lo que decimos, que el mensaje no se pierda Que la pena de esta vida es vivir corrupción y guerra Nuestras letras harán que saltar tus cuerdas Habiendo mente a tanto inculto que de verdad desopenda Recuerda lo que decimos, que el mensaje no se pierda Que la pena de esta vida es vivir corrupción y guerra Nuestras letras harán que saltar tus cuerdas Habiendo mente a tanto inculto que de verdad desopenda Nuestra imagen no será de tus retinas Desde que nacimos construyendo buenas rimas Esto no sale solo con tan disciplina Te arrancamos la venida, te me dirás un propio rina Te sangra en los oídos, tu corazón fuerte palpita No es el virus, somos nosotros, cáliz te derrima Cómete tu merda, no salpica a los demás Me fío menos de ti que de arriba Cállate loco que no te enteras de la realidad No es la religión ni la vaera que me vas a contar Trabajamos el flow, traemos la crema, esto es duro Traemos elegancia, mucha pureza que nos van a callar Que nos den un portazo, saltamos la verga Si nos cortas las alas, nos ponemos una nueva Que nos cortan el paso, pues partimos las piernas Verdad es como puño, escrita en las letras Recuerda lo que decimos, que el mensaje no se pierda Que la pena de esta vida es vivir, corrupción y guerra Nuestras letras harán resaltar tus cuerdas Abriendo mente a tanto impulto que de verdad desaprenda Recuerda lo que decimos, que el mensaje no se pierda Que la pena de esta vida es vivir, corrupción y guerra Nuestras letras harán resaltar tus cuerdas Abriendo mente a tanto impulto que de verdad desaprenda Partiendo en modo clásico contra los mezquinos No estamos enfadados, solo resiste al canshino Poniendo voz en la arena, como siempre el puto flip El hijo bastardo del panorama primo Oye, mimo mi poesía porque creo lo que digo Haciéndolo siempre, cacho, dos bro, escucha, que trío Foxy, Swick y Cards, almas, un destino Espíritu reventando el dispositivo Flipa la troma, suelta las tres siempre, si estás en bradas Estás la rosa de los vientos, busca, no te perderás Partiendo corazones, corazones hirvidos Corazón venetable y no hay espada, no hay acero Muéstrame eso, primis, un franciso de escupirlo Vaya flema hermanitos, mira otro poquito más Pisa y sin pausa, vamos despacito Siempre llegamos al tiempo porque estamos en reloj Recuerda lo que decimos, que el mensaje no se pierda Que la pena de esta vida es vivir, corrupción y guerra Nuestras letras harán desatar tus cuerdas Abriendo mente a tanto inculto que de verdad desaprenda Recuerda lo que decimos, que el mensaje no se pierda Que la pena de esta vida es vivir, corrupción y guerra Nuestras letras harán desatar tus cuerdas Abriendo mente a tanto inculto que de verdad desaprenda Abriendo mente a tanto inculto que de verdad desaprenda ¡Nuestras letras harán desatar tus cuerdas! ¡No te pierdas tus cuerdas! Abriendo mente a tanto inculto que de verdad desaprenda Gracias.